publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente, es su derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. Exa FM y democracia M, encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. Nueve veintidós. En efecto nueve con veintidós minutos en la mañana y vamos a continuar en la revista Informativa Democracia, gracias por acompañarnos. Lo habíamos advertido en el inicio de este espacio, una de las enfermedades más dolorosas que quizás amerita que nosotros entendamos de qué se trata, fundamentalmente por las implicaciones que pueden tener no solamente en el ámbito de la persona que lo padece, sino además en su entorno familiar y posiblemente como sociedad también y hasta las repercusiones económicas que se pueden derivar de aquello, el Alzheimer. Ahora que estamos en la celebración hace pocos días tan solo, el veintiuno de septiembre, una recordación a nivel mundial, me decían aquí que había sido una decisión de la Organización Mundial de la Salud, precisamente, quizás viendo la incidencia de esta enfermedad en lo que ocurre en todo el mundo y por supuesto el Ecuador no está libre de la presencia. Yo quiero presentar a mis invitados antes del ingeniero Walter Salvador, director de la Fundación TASE, y la doctora María Soledad Chiriboga, especialista en geriatría y coordinadora de la unidad del Hospital del Día del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. Póngale atención a este espacio, póngale atención fundamentalmente si usted piensa que puede tener a alguien cercano que esté atravesando por un cuadro como esto. Y doctora, yo quisiera iniciar con usted dándoles la bienvenida a los dos, explicar a nuestra audiencia en principio qué es lo que se considera como Alzheimer. Hemos estado viendo que mucho se habla de las demencias y dentro de aquellas también está como una de sus características. ¿Qué deberíamos entender los ciudadanos comunes respecto a lo que significa el Alzheimer? Bienvenidos. Buenos días a todos. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por un empeoramiento a nivel de todo lo que es sistema nervioso central. ¿Qué nos va a hacer perder, ir perdiendo todas las cosas que son, por ejemplo, la conversación, perder el reconocimiento de personas que previamente conocíamos, vamos perdiendo orientación, vamos perdiendo a varias áreas del conocimiento, ¿sí? Esta enfermedad que es neurodegenerativa es causada por un depósito de unas proteínas que se denominan beta-amiloides a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Esta enfermedad se descubrió en 1906, fue dado obviamente por Alzheimer, pero obviamente todas las implicaciones que tiene esta enfermedad la estamos hasta ahora investigando y hasta ahora en este momento no se ha llegado a saber a ciencia cierta por qué se dan estos depósitos de beta-amiloide a nivel de sistema nervioso central. Ahora con una afectación mayor a las mujeres, dice. Sí, pero hay que tomar en consideración que las mujeres somos más longevas, ¿sí? Y está relacionado precisamente con esa. Exacto, está relacionado con la longevidad, es decir, que mientras más años tenemos, mayor posibilidad tenemos de desarrollar la enfermedad. Lo que podríamos derivar entonces explicando es que posiblemente con este crecimiento de una población adulta o quizás porque tenemos simplemente mayor expectativa de vida. Por supuesto. La enfermedad tiene una mayor presencia. Esta enfermedad surge en la nueva era, es una enfermedad que posiblemente estuvo relacionada, mal diagnosticada, obviamente, pero que existió siempre. Probablemente siempre existió, siempre existió, pero eso le digo, es más que nada a nivel de 1906 cuando se le titula como tal demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Y es considerada la más prevalente. Dentro de las demencias ocupa entre el 60 y 80 por ciento de las demencias, ¿sí? Entonces está considerada una demencia de muy alta prevalencia, ¿sí? Y puede ser que previamente, obviamente, no tenía la gente, los conocimientos como para poderla diagnosticar y obviamente como para poder dar un diagnóstico nosológico que se logró en ese tiempo en 1906 y hemos seguido investigando hasta los momentos de ahora. Estas fallas en la función cognitiva que podrían ser las características que son más visibles, sobre todo en el comportamiento de estas personas, ¿logran que ustedes puedan realizar diagnósticos concretos de la enfermedad? Si están incluidas en un proceso de demencia y ya para muchos de ustedes hablar de lo que implica la demencia senil, posiblemente el cuadro general de este deterioro cognitivo, pero si hablamos del Alzheimer, ¿hay características específicas que, síntomas que a nuestros amigos oyentes puedan hacerles pensar de que alguien cercano podría estar atravesando por la enfermedad? Sí, sin duda, o sea, es bastante importante esa situación. Se hacen, nosotros hacemos valoraciones neurocognitivas por medio de especialistas, un neuropsicólogo y con medio, por medio de eso, nosotros logramos entender que la enfermedad, que la persona no tiene un olvido senescente venido, ¿sí? No es un olvido normal, porque hay que recordar que con los años sí hay algo de pérdida de memoria, considerada como normal, pero hasta un punto, ¿sí? Entonces, el momento que pasa ese punto que es el momento que ya el olvido comienza a interferir en la vida diaria. Entonces, en ese momento ya hablamos nosotros de demencia. El momento que ya no es el olvido, que se olvidó una cosa sencilla, sino que ya dejo de hacer cosas, por ejemplo, ya se piensa en los pacientes que dejen de cocinar, por ejemplo, porque ya me olvido a cada rato la hornilla prendida y quemo la olla, entonces eso ya está interfiriendo en mi vida diaria. O ya, por ejemplo, me voy a la tienda y no puedo hacer cuentas o me cuesta mucho hacer el cálculo de cuentas, entonces ya interfiere en mi vida diaria. Esto que era habitual, normal, en el comportamiento de las personas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, o sea, la población en general pensaba previamente que estos olvidos eran parte del envejecimiento. Entonces, por eso, obviamente, se daba que no se sabía y hasta ahora, obviamente, no sabemos una estadística al 100% de cuántos pacientes tenemos, ¿sí? Se piensa que aquí en el Ecuador tenemos más de 100 mil pacientes con demencia. ¿Diagnosticados? No diagnosticados. Ese es el asunto, ¿sí? Y ese es el desafío, ¿sí? Que para toda la población, de buscar signos tempranos como olvidos, olvidos de hechos recientes, que es lo más común, es decir, lo que pasa en mi día a día, yo me voy olvidando. Y estos olvidos ya van interfiriendo en mi vida diaria, ¿sí? Porque ese es el plus. El momento que comienzo a olvidar y mis olvidos ya interfieren en mi hacer diario, ya se considera una patología. Claro, porque eso, ¿no? A veces nos ponemos a pensar en que, y quizás precisamente por esta difusión que, gracias a Dios, ha habido de la enfermedad en la última temporalidad, si me olvido algo, la preocupación viene y es posiblemente podré ser un paciente. Yo quiero dar la bienvenida también ahora mismo, sumándose a este diálogo, al ingeniero Walter Salvador. Él viene de la Fundación TASE, una fundación que TASE significa trascender con amor, servicio y excelencia. Y yo creo que el título dice mucho de la tarea que vienen cumpliendo ustedes. Walter, bienvenido. Hablar de Alzheimer es hablar de una problemática social muy importante. La doctora acaba de darnos una cifra que podría ser un acercamiento precisamente a lo que ocurre en la realidad. Yo veía cifras muy parecidas en países cercanos, posiblemente en Perú se manejan las mismas condiciones, quizás en Colombia, países que con un mayor número poblacional están significando también casos bastante elevados de la enfermedad. Cuando organizaciones como la de ustedes, fundaciones como la que ustedes establecen la prioridad de atender a adultos mayores con estas características, lo hacen en función de qué? Qué es lo que ustedes observaron como una necesidad propia del medio que requiera una atención tan importante? Buenos días a todos los amigos oyentes. Buenos días, Verónica. Buenos días, María Soledad. Buenos días, María Soledad. A ver, la fundación TASE surge con la preocupación que nace en una importante familia del Ecuador, no te voy a decir cuál, esta importante familia ecuatoriana recibe la noticia de que una persona muy importante del núcleo familiar adquiere la 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 enfermedad de Alzheimer. Y ellos como son una familia prominente del Ecuador, una familia con mucho, mucha capacidad económica, entonces empiezan a buscar lo mejor para su familiar, no es cierto? Eh empiezan a buscar dentro y fuera del país las respuestas para la angustia que empiezan a padecer al conocer de esta problemática en su familiar. Y como tienen dinero, les llevan fuera del del país, les llevan Europa, les llevan a Estados Unidos, y encuentran que en Europa y en Estados Unidos todo lo que pueden hacer es algo parecido a lo que ellos pueden hacer en sus hogares, en su propio hogar. Entonces regresan al Ecuador a buscar ayuda dentro del país. Esto 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 acontece en el año dos mil cinco, ¿no? Acontece en el año dos mil cinco, buscan ayuda dentro del país, en el país la institucionalidad no conocía sobre la enfermedad, es triste decirlo. Hoy no tenemos estadísticas reales sobre sobre la prevalencia de la enfermedad, la cifra que acaba de apuntar la doctora, cien mil personas suena razonable para todas las demencias y de esas cien mil personas entre sesenta y setenta mil personas pueden padecer Alzheimer y es una es un cálculo bastante razonable. Hablamos de un setenta por ciento precisamente de quienes padecen una enfermedad de demencia, ¿no? Sí, más o menos, entre el sesenta y el setenta por ciento. Entonces son son cifras, son cifras interesantes que hoy se tienen, pero en el año dos mil cinco no se las tenía. Se descubre que no existía en el Ecuador la capacidad de respuesta con centros especializados para atender a estas personas. Los profesionales en geriatría eran muy pocos en el Ecuador en aquel momento. Los neurólogos que son profesionales que están en capacidad de emitir los diagnósticos, tampoco contábamos con ellos en abundancia. Muchos de esos neurólogos todavía hablaban de un término muy general y muy común que se llama demencia senil, sin ponerle el apellido completo, demencia por Alzheimer, demencia por cuerpos de Levy, demencia vascular, Parkinson, lo que quiera que sea. Entonces, en medio de esa realidad, esta noble familia dice tenemos que hacer algo. Y esta familia entonces decide crear la fundación TASE, le pone ese nombre sugestivo, trascender con amor, servicio y excelencia, y lo hace con dos propósitos, cada cual más noble. El primer propósito, crear una conciencia nacional que se hable en el Ecuador, que se le pierda el miedo a hablar en el Ecuador sobre estas cosas. Crear una conciencia sobre la problemática en general del adulto mayor. Dentro de esta problemática del adulto mayor, considerar el problema de la demencia, y dentro de los problemas de la demencia, el problema del Alzheimer. Entonces, ese primer propósito noble empieza a cumplirse con una serie de manifestaciones. Se hace capacitación, se hace esfuerzos educativos con los estudiantes de nivel secundario del país. Elaboramos una plataforma informática que está dentro del pensum de actualización de los médicos del servicio público del Ecuador, que ha capacitado a 11 mil médicos con la información que proporcionó la fundación TASE. Y en ese sentido, creemos que se pueden seguir haciendo muchas más tareas. Ese es el primer propósito. El segundo propósito que tiene la fundación es, bueno, ya que hay unas 60 mil personas enfermas, tratemos de llevar con la mayor cantidad de alivio posible a esas personas y a sus familiares. Y de eso quiero detenerme en breve, porque quizás es una de las cosas que más énfasis vamos a tener que dar precisamente, y por eso vamos a invitar a nuestra audiencia para que se comunique, y nos haga conocer temas puntuales que pueden estar relacionados precisamente con esta enfermedad. Recuerde, 252329025595555, en el afán exclusivamente de que usted pueda clarificar sus inquietudes, que es lo que procuramos a través de este espacio. Una de las cosas importantes es que quizás en el diagnóstico, y lo decía Walter, la capacitación que se le debe dar al profesional que vaya a atender a un paciente con esta enfermedad, el diagnóstico es quizás de las cosas más importantes que se debe valorar adecuadamente. El neurólogo es la persona especialista, es un psicólogo, es un psiquiatra, ¿a dónde, hacia dónde deberíamos acudir? Nosotros tenemos un grupo potente, la verdad, tenemos dos neuropsicólogos que son los que hacen la valoración neurocognitiva, valoran, digamos así, en puntaje, y van viendo cada una de las áreas cerebrales. Perfecto. Doctora, hablamos de memoria como quizás el cuadro que va a especificar el daño de esta función cognitiva, pero entiendo que no será el único. Claro. ¿Qué es lo que hace un paciente o a un familiar de un paciente pensar que podemos estar tratando de Alzheimer? Y me refiero yo, no a este diagnóstico casero, sino el médico, ¿qué es lo que evalúa? Nosotros estamos promocionando de manera potente, educando mucho a los médicos familiares en relación a cómo reconocer de manera temprana. Les enseñamos test que valoran de manera prolija la cognición, ¿sí? Y para que, porque yo creo que siempre se debe educar muchísimo al médico de atención primaria que está realmente en contacto con el día a día y con la familia, ¿sí? Entonces, nuestra parte como parte del hospital de adulto mayor es educar al médico familiar por nuestras, por nuestros consultorios, rotan de manera continua médicos familiares que se están educando y aprenden a hacer valoraciones rápidas de todo lo que es cognición y con una duda razonable nos envían a nosotros a los pacientes y nosotros hacemos la valoración neuropsicológica más ampliada y obviamente con eso nosotros logramos determinar si es que el paciente está en una fase de olvidos normales o si ya estamos en una fase de deterioro cognitivo o de demencia como tal. ¿Exclusivamente en este diagnóstico clínico o hay necesariamente que atravesar a través de un examen posiblemente? A ver, la valoración neuropsicológica es un examen bastante amplio y está, tiene una relación bastante adecuada entre los hallazgos anatomopatológicos que se han visto en correlación, ¿sí? Obviamente nosotros además de hacer todo lo que es valoración neuropsicológica, también pedimos pruebas de imágenes, hacemos valoraciones de pruebas de imagen, específicamente resonancias y en eso nosotros podemos determinar no solamente que estamos pensando en una enfermedad tipo Alzheimer porque la resonancia y las pruebas de imagen nos dan datos que son sugestivos, ¿sí? Que son sugestivos, que nos hacen pensar, pero también nos ayudan a determinar si no es demencia tipo Alzheimer, sino por ejemplo que es demencia vascular, que es la segunda y es una de las más frecuentes también. Entonces nosotros con las pruebas de imágenes nos sirve mucho para poder determinar. Igual se piden exámenes de laboratorio porque es muy importante que hay ciertas enfermedades como por ejemplo como el hipotiroidismo que puede estar asociado a que nosotros tengamos un déficit de memoria, que no estemos con nuestra memoria también, ¿sí? Igualmente déficit de vitaminas como la vitamina B12 nos sirve más que nada para ser diagnóstico diferencial porque son causas de pérdida de memoria que son que nosotros corregibles y mejorables. Y esa es una de las condiciones en las que uno debería estar claro. Por supuesto, pero para eso se necesita obviamente un equipo potente a nivel profesional. Nosotros trabajamos, por ejemplo, obviamente eso le digo, por ejemplo en nuestro, en nuestra área, nosotros trabajamos con un psiquiatra, un geriatra que es mi persona, un fisiatra, un médico rehabilitador y aparte tenemos tres psicólogos, tenemos dos neuropsicólogos, o sea es un equipo potente que trabaja tanto en el diagnóstico como en el seguimiento y en el cuidado del cuidador, que eso son las tres partes que nosotros trabajamos de manera potente, ¿sí? Muy necesarias además. Muy necesarias, sin duda. Me van a permitir dar paso, Mabel está en la línea, gracias Mabel, muy puntual por favor en su consulta, vamos a escucharla. Adelante. Señorita Verónica, buenos días, felicitándole a los tiempos que nos da un programa de medicina nuevamente. Bueno, una pregunta a la doctora, mire, cuando una persona tiene mucho dolor de cabeza y el pulso le tiembla bastante, ¿se puede pensar que es ya un proceso de Alzheimer? Muchas gracias. Gracias Mabel. Vamos a escucharle. Y esto es el problema, doctora, que a veces en este diagnóstico diferenciado del que usted establecía, primero que existe una negativa a asumir que puede tratarse de una enfermedad tan lamentable, fundamentalmente porque de todo lo que se dice en el tema médico no existe cura. No, no existe cura. Entonces, quizás por allí vamos o va mal valorada la enfermedad por un por uno de los familiares frente al temor de encontrarnos con una realidad tan triste, pero además también con quizás no la capacidad suficiente de muchos médicos como para poder hacer este diagnóstico. Primero respondamos a Mabel, ¿habrá alguna posibilidad de que usted pueda determinar a través de esos síntomas? Bueno, yo creo que con los síntomas que estamos teniendo actualmente de familiar de Mabel, me parece que inicialmente claro que se tiene que hacer una valoración neuropsicológica mayor, pero inicialmente el temblor nos haría pensar en otro tipo de patologías, ¿sí? Obviamente hay que descartar que tenga temblor esencial, que es la causa más frecuente de temblor en adulto mayor, hay que descartar que no tenga Parkinson. Pero un temblor esencial que podría ser venino. Un temblor esencial que puede ser venino, que se trata en caso de que ya interfiere o altera o molesta la vida del paciente, ¿sí? O sea, que no necesitamos un tratamiento en este momento y de manera prolija. Pero sí le aconsejo que acuda a su centro de salud más cercano, que eso le digo, nosotros potentamos muchísimo a los médicos familiares para que los médicos familiares sean ellos los que sean, que asuman esta situación de manera eficiente y eficaz, ¿sí? Vamos a escuchar la situación. Perfecto. Javier, buen día. Buen día, Verónica. Doctora, quiero hacer una pregunta concisa. ¿Se puede prevenir con cualquier examen con un médico psicólogo el Alzheimer? Bueno, yo quiero responder a Javier, me parece una pregunta bastante importante, ¿sí? Realmente la prevención sí se da, ¿sí? Realmente los últimos estudios demuestran que las personas que tienen una disminución de factores de riesgo cardiovascular, sea hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, pues tienen menos porcentaje de enfermedad de Alzheimer que las personas que no tienen. Se hizo estudios en Rotterdam, en Inglaterra, los últimos, y demostraron que cuando nosotros hacemos control de factores de riesgo cardiovascular, no solo disminuimos la demencia vascular, sino también se han comenzado a ver que se ha disminuido la demencia tipo Alzheimer. Entonces, es un llamado realmente a la población para que mejore su calidad de vida, ¿sí? Porque ejercicio, alimentación y los chequeos. Por supuesto, hasta una tercera parte de los pacientes que tienen que desarrollen demencia tipo Alzheimer podrían ser controlados si es que nosotros controlamos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, eso es algo súper importante. Mejoremos la calidad de vida, ¿sí? Penosamente, actualmente la vida nos lleva a ser más sedentarios, a hacer menos actividad física, a controlarnos menos y a que todas estas enfermedades cardiovasculares aumenten y penosamente el Alzheimer en todos los países en vías de desarrollo está creciendo de niveles pero altísimos. En cambio, en países desarrollados, por ejemplo, Inglaterra, la curva se está planando. ¿Ah, sí? Entonces, sí, entonces están investigando y dentro de las investigaciones preguntando por qué esa curva se está planando en países en vías de desarrollo, comiencen a investigar y se dan cuenta que están controlando mejor los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, son cosas que podemos prevenir y trabajar. Vamos a escuchar a nuestra amiga María. María. Buenos días. Buen día, le escuchamos. Dos preguntitas. La primera, ¿a qué se llamaría olvido normal? Y más o menos desde qué edad se presentan los primeros síntomas, digamos, de la examen? Gracias, María. Gracias, María. Lucy, la escuchamos también para poder dar respuesta a su inquietud. Muy buenos días, señorita Merónica. Buenos días, doctora. Le agradezco mucho su atención, pero le bajo un poquito el volumen. Por favor, gracias, Lucía. Ahora sí. Entonces, sucede que mi madre tiene delirios de persecución y con mis hermanas he tratado de llevarle a mi madre a que le vea un geriatra, por lo menos, ¿no? Pero se resisten porque dice que eso es algo tan normal. Entonces, yo quisiera saber cómo llegar a mis hermanas para poder llevarle a mi madre a que le haga un chequeo. Muchas gracias, doctora. A usted, muy gentil. Doctora, dos inquietudes. Este tema de la edad, que sí creo que es importante poder determinarlo, y otro quizás de los síntomas, precisamente aquellos delirios de persecución que podrían estar asociados a cualquier cosa o exclusivamente al Alzheimer. A ver, con relación a la edad, generalmente se da más, más en pacientes por encima de los 60 años, pero eso no implica que personas más jóvenes puedan padecer la enfermedad, ¿sí? Hay una variante que es ventajosamente muy pequeña que se da en personas incluso menores a 50 años, ¿sí? Pero la gran mayoría de pacientes que tienen Alzheimer tienen por encima de 60 años, y tal es la situación que por cada 10 años, por encima de los 60 se duplica el número de casos, ¿sí? Entonces, obviamente, a partir de los 60 años es mucho mayor, y imagínense que a los 80 años, hasta uno de cada tres mayores de 80 años puede padecer demencia, ¿sí? Entonces, sí está asociado a la edad, si hay una variante que se den pacientes más jóvenes, por eso es importante frente a olvidos que son más, que van más allá de olvidarse cosas simples, muchas veces hay que acordarse que el ritmo de vida es muy rápido, ¿sí? Por supuesto. Realmente pasa muy estresado, tiene mucho estrés, mucha ansiedad, y nos podemos olvidar de manera benigna, ¿sí? Igualmente hay que tomar en consideración ciertas enfermedades como la depresión. Hay veces que nosotros tenemos depresiones, pacientes con depresiones muy marcadas, y que obviamente pueden tener pérdida de memoria. Entonces, eso también hay que considerar. Con relación a los delirios, a ver, dentro de las cosas que son importantes para el manejo, el paciente con Alzheimer no solamente tiene estas pérdidas de olvidos, ¿sí? Sino que otra cosa importante también que realmente es la que más le aqueja y le molesta y sufre la familia por eso, es los trastornos de conducta. Entre ellos, los delirios, ¿sí? Tal vez el delirio de persecución, la paranoia, es uno de los más frecuentes asociados a este tipo de demencia, ¿sí? Pero no necesariamente el delirio de persecución se da solamente en esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, sí es bueno que se asesore obviamente con un médico. Sería bueno que inicialmente, lo que siempre les decimos a nuestros pacientes, vayan al médico familiar. El médico familiar nos hace la derivación a nosotros del hospital de adulto mayor y nosotros le podemos ver, porque obviamente eso le digo, solo mi área maneja un psiquiatra, pero a nivel de todo el hospital tenemos tres psiquiatras que manejan el resto de cosas. Entonces, obviamente hay que trabajar en ese sentido. Pero acordarse que los delirios de persecución, esto de sentir, de que me perjudican en todo, está asociado, sí, a la enfermedad, pero a más cosas también. Ahora, estamos observando, Walter, que quizás una de las cosas que primero hay que establecer es este diagnóstico. Y la doctora bien lo ha hecho en aclararnos muchas de nuestras dudas, pero yo veía que, por ejemplo, para diagnosticar esta enfermedad, se requiere realmente de equipo como un razonador, que posiblemente la resonancia magnética per se ya implica un costo. Claro. Ustedes me decían, el manejo de la enfermedad implica un costo. No solamente desde lo emocional, que debe ser quizás de las cosas más duras de sostener. El económico viene a ser un factor muy, muy importante. Fundaciones como las de ustedes, y posiblemente en esta vinculación de la fundación ya con la enfermedad, establecieron que estas son las cosas que requiere la población. ¿Cómo vieron ustedes? Me explicabas cómo surge la necesidad, pero ¿hacia dónde abordan ustedes con la ayuda? Bien, la fundación entonces ha hecho en estos últimos cinco años una gran tarea de difusión. El hecho de que estemos ahorita sentados conversando, de que haya mucha gente. Porque había que informar, ¿verdad? Efectivamente, es la lógica consecuencia de un proceso de difusión poderoso que ha venido realizándose durante los últimos cinco años. Misión, yo diría, cumplida. En ese sentido. Por otro lado, además, hemos tocado muchas puertas y sentimos que está muy cerca la posibilidad de que el Ecuador tenga legislación específica sobre la problemática del adulto mayor, sobre las demencias y sobre el Alzheimer en particular. ¿Que había una ausencia de legislación oportuna? Por supuesto, por supuesto. Va a reformarse el Código de la Salud, eso tomará un poco de tiempo todavía, pero se incluirá la atención prioritaria al adulto mayor y al adulto mayor con demencia. Entonces, digamos que en ese sentido, la misión va cumpliéndose. Pero hay muchas otras cosas que hacer aún. Como parte del proceso de culturización de la sociedad, de socialización, de difusión, es necesario entender cosas sencillas. Como tú ves, existe toda una carga académica, una carga científica muy pesante alrededor de la enfermedad. Pero toda esta carga hay que traducirla a cosas absolutamente sencillas para que la gente pueda entender cómo proceder. Y beneficiarse. Y beneficiarse. Entonces, cuando uno tiene una persona en el entorno y uno empieza a notar que, por ejemplo, acontecen ciertos olvidos extraños y continuos. No que me he olvidado la llave el día de hoy y se acabó. Eso te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a cualquiera de nosotros. Cuando todos los días empezamos a olvidarnos la llave, entonces eso ya es un llamado de atención. Es evidente que ante ese llamado de atención tan sencillo, lo primero que hay que hacer es, como dice la doctora, hay que buscar ayuda en el profesional. Y el profesional que debería estar capacitado, no para diagnosticar, pero sí para intuir que hay algo por ahí, es el médico de cabecera. Por supuesto. Y este médico de cabecera tiene que tener la sensibilidad, tiene que tener, no digo la competencia, pero sí la sensibilidad y la capacidad general de percibir que algo especial está aconteciendo con ese paciente para derivarlo al especialista. Lo que pasa es que es una enfermedad relativamente nueva en el manejo, al menos, o en la difusión que ha habido. No digo de la presencia, porque ya usted nos decía que no. Quizás, quizás para los propios médicos resulta un poquito más complicado y además propio de una capacitación extra. Efectivamente. A los Alzheimer, como bien dijo la doctora, define, establece la patología de la enfermedad en el año 1907. Han pasado 109 años y solo existen seis medicinas actualmente para para atacar los síntomas de la enfermedad, no para curarla. Así es. Y la primera medicina aparece en el año mil novecientos noventa y dos. Cierto. Entonces, como política también ha faltado. A nivel mundial. Claro, claro, claro. No, no estoy hablando del Ecuador, estoy hablando de enfermedad que tiene incidencia mundial y por lo tanto las políticas deberán abordarlas de la misma manera. Es una falta de conciencia tremenda. Aquellas informaciones que uno encuentra posiblemente en un, no sé, en una nota, en las redes, dicen, en diez años posiblemente podamos estar hablando de otra circunstancia en el manejo o en los tratamientos para el Alzheimer. Realmente no son sino suposiciones, entonces. Por supuesto, pero también hay que hay que pensar que hay políticas en general a nivel mundial que están tomando políticas de Estado que buscan invertir en investigación, porque penosamente, tal como acaba de decir, no tenemos una cura actual para la enfermedad, ¿sí? Y penosamente porque previamente había poca difusión de la enfermedad, no ha habido toda una política entera de a nivel de estados, a nivel mundial, en relación a la cura, buscando esta cura para la enfermedad. Yo tengo una hipótesis de este respecto. Dime, Marte. Mira, Verónica, para mí el tema es que países como el nuestro son países de jóvenes. Entonces, es legítimo que un país de jóvenes abordemos con todo, con toda la fuerza de la institucionalidad, con toda la fuerza de la sociedad, la problemática de los jóvenes, ¿no? Entonces, es lógico que más prioritario sea el tema del embarazo adolescente, más prioritario sea el tema de la obesidad en los adolescentes, es más prioritario, por supuesto, el tema económico, es lógico, eso es prioridad para todos, es prioritario hasta el bullying, como se se le denomina el acoso escolar ahora, porque, porque somos una sociedad de jóvenes, pero esta piel de jóvenes no nos va a durar toda la vida. Y si nos ponemos a pensar de aquí a 20 años, posiblemente estos jóvenes de ahora estarán ya en otras condiciones. Te digo, te digo más, te digo más, Verónica, el tema es que yo soy, yo soy un gerente de empresas, soy un administrador de empresas, yo miro las cosas desde esa perspectiva, y lo que estoy viendo es que la tasa de reposición del inventario humano está cayendo. Hace un instante le preguntaba a esta niña que está acá con nosotros acompañándonos, no, la doctora le decía, ¿qué edad tienes tú? 27 años. ¿Cuántos hijos tienes? Caramba, este viejo atrevido, lo que me pregunta. Tiene 27 años y no tiene hijos. Yo hacía esta pregunta en 1990 a una chica cualquiera de 27 años y ya tenía dos hijos. Hacía esta misma pregunta a una chica de 27 años en 1950 y tenía cuatro hijos. Hoy esta niña me dice que no tiene hijos y no piensa tenerlos todavía. Es lógico y es legítimo porque ella tiene aspiraciones de independencia, aspiraciones de crecimiento, legítimas aspiraciones de madurez que sólo se realizan económicamente. Pero ¿y la consecuencia social cuál sería? ¿Cuál es la consecuencia social de una de una sociedad que retarda la maternidad y cuando la tasa de reposición del inventario cada vez es más baja? Que la sociedad empiece a envejecer. Entonces, dentro de 20 años, el problema que hoy vemos, el problema de los viejos, que es un problema marginal, porque son solamente, son solamente 60 mil personas con Alzheimer en el Ecuador. Es decir, es un poco más que Pedernales nomás. ¿Sí? Acaba de sufrir un terremoto Pedernales el 16 de abril. Murieron 200 personas en Pedernales. Pedernales tiene 50 mil personas. Hay 60 mil enfermos de Alzheimer en el Ecuador que van a morir con o de Alzheimer. Porque del Alzheimer puede morirse o puede morirse con el Alzheimer. Claro, claro. Y 60 mil personas van a fallecer por eso. ¿Sí? Obviamente, estamos hablando de un número grande de gente, pero son 60 mil personas en un universo de 16 millones de jóvenes. ¿Sí? Entonces, por eso es un problema invisible. Lo que hemos hecho desde la Fundación Tase primero es visibilizar el problema y hacer conciencia nacional al punto que pase a ser un problema institucional. Es decir, que sea abordado desde el gobierno con políticas claras. Y lo va a hacer. Yo estoy consciente que este gobierno, por este gobierno no ha faltado. Y por el próximo, sea del del color que sea, el próximo gobierno tampoco faltará. Porque es una obligación. Porque corresponde como una obligación social. Porque si no lo hacemos, en 20 años el problema nos va a estallar en la cara. Y creo que sí, como otras tantas enfermedades y otras tantas problemáticas. Algo iba a acotar, doctora, porque quisiera pasar también a dar algún alivio y alguna posibilidad de esperanza. A ver, yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, el hospital en donde yo trabajo, que es un hospital público, en el año 2012 comenzó con una, un cambio, un cambio completo, ¿sí? Porque previamente, obviamente, teníamos mucho de que, donde actualmente nosotros estamos trabajando, era una residencia, ¿sí? Pero se planteó un cambio, un cambio completo buscando dinamizar y que sea un hospital geriátrico, un hospital de tercer nivel especializado en adulto mayor, ¿sí? Entonces fue todo un proceso, pero un proceso que, obviamente, a pesar de que este hospital tiene 17 años como tal, desde el 2012 se comenzó a poner políticas potentes y actualmente, por ejemplo, tenemos ya nosotros varias áreas como son agudos, manejamos agudos adultos mayores, la UME, que es la unidad de media estancia, en donde nosotros recuperamos funcionalmente pacientes que vienen posteriores a infartos cerebrales o posteriores a fracturas de cadera y la área que yo dirijo, que es el hospital de día, que donde nosotros trabajamos de manera potente, fortaleciendo todo lo que es a nivel cognitivo, tratamos de hacer estos diagnósticos tempranos de enfermedades como demencia, pero también abordamos otras enfermedades como son Parkinson, damos fortalecimiento igual, funcional, trabajamos también, obviamente, con los pacientes, una vez que han salido de la hospitalización, con los pacientes que han operado caderas, rodillas, tratando de recuperar ese paciente, ¿sí? Y la tarea de ustedes es fundamental, ya desde el ámbito propio de la salud, estamos hablando de la atención que se le debe dar a este paciente que necesita una reactivación de su cerebro, ¿es posible lograrlo? Actualmente, o sea, realmente las cosas como son, no tenemos una cura, no hay una cura, lo que nosotros hacemos y hacemos y trabajamos muchísimo en psicoestimulación, ¿sí? Hacemos nosotros talleres que más o menos duran alrededor de 12 semanas, en los cuales nosotros trabajamos con psicólogo y con terapeuta ocupacional, estimulando, estimulando a nivel cognitivo. Y lo más importante, la última semana nosotros trabajamos directamente con los familiares para enseñarles cómo estimular al adulto mayor, porque es un trabajo de día a día, o sea, no es solamente tres meses y se acabó, sino que la familia, apersonamos a la familia, para que la familia se comprometa con esto de fortalecer y de ayudar en seguir estimulando al adulto mayor, ¿sí? Porque si bien es cierto, no hemos tenido cura, porque no tenemos actualmente una cura, si lo logramos ver que los pacientes estimulados, que se les fortalece a nivel de memoria, algo se lentece, ¿sí? Claro, claro, esto de ralentizar posiblemente es quizás la alternativa. ¿Dónde está ubicado el centro? Claro. Está ubicado en la calle Ángel Ludeña, está a tres cuadras del hospital Pablo Arturo Suárez, ¿sí? Penosamente es uno, es uno de los espacios que queremos potenciar, porque penosamente hay muchas personas de la comunidad, incluso de nuestra propia ciudad, que no conocen el hospital, ¿sí? Entonces queremos decirles que nosotros ahí tendríamos, damos todo lo que es atención especializada. ¿Deben ir derivados o pueden ir? Tienen que venir derivados, sí, porque es un hospital de tercer nivel, entonces todos los pacientes que ingresan vienen derivados. Vamos primero a nuestro centro de salud. Exacto. Y de allí me van a derivar donde ustedes para poder establecer este contacto. Y es súper importante que no solamente es para personas que no tienen, que no tienen ningún tipo de seguro. Nosotros trabajamos igual con los pacientes del IES, ¿sí? Igual trabajamos con los pacientes del ISFA, con derivados obviamente del IES y del ISFA, porque obviamente sabemos que no hay esta posibilidad a nivel público de tener este grupo de trabajo, ¿sí? Entonces penosamente, o sea, no vemos a nivel potente, o sea, no tienen a nivel potente, entonces nos envían del resto de hospitales, nos envían a nosotros, nosotros trabajamos de manera potente. Doctora, muchísimas gracias. Y Walter, yo quiero, antes de terminar este espacio, la doctora nos decía el manejo del paciente. Yo quisiera determinar contigo en el manejo de la familia. Quizás también va de la mano de aquello y posiblemente ustedes como fundación, en todo este proceso que han tenido de relacionarse con la enfermedad, encontraron algunas alternativas que pueden ser viables para este entorno familiar. Lo primero que encontramos es que por cada paciente de Alzheimer, por cada persona que sufre la enfermedad, hay siete familiares que de alguna manera también están sufriendo. Probablemente entre dos o tres porque ponen plata para mantenerle. Es una cosa costosa. Claro, me imagino. Dos que no pueden poner plata. Dos que lo están cuidando. Hace siete personas que están sufriendo la enfermedad. Cuando decimos que en el Ecuador hay seis, sesenta mil personas con Alzheimer, decimos que cuatrocientas veinte mil personas están sufriendo la problemática. Cuatrocientas veinte mil personas no tiene la ciudad de Cuenca o la ciudad de Santo Domingo que puede ser la tercera ciudad más grande del Ecuador. De esa dimensión es el problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos podido hacer? Nosotros tenemos un centro del día que es costoso, es pagado, es exclusivo, lastimosamente. Entonces, no podemos cubrir a mucha gente con ese centro. Pero ese centro nos ha servido para crear conocimiento. Ese centro nos ha servido para crear experiencia. Las cosas que nosotros decimos, las decimos desde la experiencia. No solamente las decimos con el respaldo de la técnica y de la academia, sino que las decimos desde la experiencia de vivir todos los días con estos pacientes, con estos usuarios de nuestro centro. Y lo hacen público gratuitamente. Lo hacemos público gratuitamente. Todas las personas pueden entrar a la página web de la Fundación Tase, www.fundaciontase, una sola palabra, palabra, punto org, y encontrarán un sinnúmero de productos que están a su disposición completamente gratuitos. Uno de ellos lo tienes en tu mano. Es la guía para el cuidador. Qué importante que es aprender a cuidar a un adulto mayor en cualquier caso. Y a un adulto mayor con demencia o con Alzheimer, mucho más todavía. Es terrible que el cuidador puede morir antes que el paciente. Porque esta es una enfermedad larguísima. Esta enfermedad puede durar entre 5 y 25 años. ¿Sí? Una, toda una vida, toda una vida de cuidado que solamente puede ser sustentado por el amor verdadero. Ese que, ese que sigue después de que se acaba todo. Ay, Dios mío, qué, qué duro y qué difícil es y, y lamentablemente el tiempo se nos vino en contra. Yo me quiero comprometer con ustedes y lo voy a hacer a nombre de la cadena porque vamos a tener una ampliación de esta temática. Lo vamos a proponer para nuestra radio AM, Democracia AM, y hacerlo también a través de Democracia TV en los próximos días, ya ustedes se enterarán, para dedicarle un tiempo un poco más amplio a esta problemática y a lo que ustedes nos puedan proponer. Lastimosamente el tiempo de la revista se nos terminó y me corresponde agradecer, hacerlo con el corazón a la doctora María Soleá Chiriboga, ella es especialista en geriatría y coordinadora de la unidad del Hospital del Día, del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, y hacerlo igualmente al ingeniero Walter Salvador, director de la Fundación TAS, en donde usted puede encontrar también información. Con nosotros será hasta el día lunes, gracias a ustedes por su presencia, volverá la revista informativa Democracia. Feliz fin de semana.